¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. ¿Cómo están amigos de AIDIMedia? Bienvenidos a las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y vamos a comenzar con esta información en donde lamentablemente una celebración terminó en tragedia ya en Tequisquiapan. Le informo a usted que por parte de las autoridades de protección civil de Querétaro informaron que la cifra de muertos por una explosión de pirotecnia en una capilla de Fuentesuelas ubicada en el municipio de Tequisquiapan aumentó a seis y reportaron que 55 personas actualmente resultaron heridas. Los primeros reportes señalan que derivado de los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, los habitantes se congregaron en la capilla del lugar donde encendieron juegos pirotécnicos. Uno de los cohetes lanzados alcanzó un establecimiento que estaba sirviendo como bodega de pirotecnia, originando una fuerte explosión, convirtiendo aquella tranquila comunidad en una zona de guerra. Se habla que oficialmente se consumieron en esa explosión alrededor de 11 kilos de pirotecnia. Inmediatamente después de las detonaciones pirotécnicas, se escucharon gritos y gente corriendo para poder resguardarse. De hecho, las imágenes resultan ser impactantes, impresionantes, como jamás esperaron estos peregrinos, estos asistentes a la celebración de la Virgen de Guadalupe, una situación como esta que se convirtiera en tragedia. Al sitio, inmediatamente arribó personal de emergencias de los municipios de Colón, Tequisquiapan, El Marqués y San Juan del Río. La zona quedó bajo custodia de la policía mientras se llevaban a cabo las diligencias, las investigaciones. A través de una conferencia de prensa, el alcalde de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, externó su solidaridad con los familiares de los afectados y asimismo anunció el apoyo moral y económico para los deudas de quienes perdieron la vida en esta tragedia. De acuerdo con versiones oficiales, se habla que un 30% de los lesionados son menores de edad, mientras que el de los fallecidos, bueno, pues se reportan dos niñas sin vida. La tragedia ocurrió a las 6.30 de la mañana de este martes, cuando, bueno, pues esta celebración que, bueno, pues pretendía rendirle culto a la Virgen de Guadalupe y pedirle por el bienestar de la comunidad terminó convirtiéndose en una verdadera tragedia. Así están las cosas allá en Tequisquiapan, en donde hasta el momento, bueno, pues hay 6 personas fallecidas y 55 más en estado grave de salud. Son las breves informativas. Aquí le mantenemos al tanto de todos los acontecimientos en Aire y Media. Aquí en Aire y Media te mantenemos al tanto de... ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña a... Lunes, miércoles y viernes www.airimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Hola, mi nombre es Mireia Reyes, sexóloga. Los quiero invitar al taller Cómo prevenir los del abuso sexual infantil, este 16, 17 y 18 de enero. Acompaña a tus pequeños con las herramientas adecuadas para la prevención del abuso sexual.